Música Se escucharon los guitarras y el rito del potrillo Y de las ruedas salían para no tardes el corrido Porque querían festejarle el cumpleaños a un amigo Música Muchos leyes en vivo, algunos en el ingeniero Yo solo sé que es un hombre muy honrado y muy sincero Y se tiene el trabajo español de las ruedas y el dinero Música Muy cerca de Papónica, por el centro de la sanción Una vida sanita, Dios le trae su resurrecencia Y se tiene el trabajo español de las ruedas y el dinero Y se tiene el trabajo español de las ruedas y el dinero Y se tiene el trabajo español de las ruedas y el dinero Y se tiene el trabajofox Y de las ruedas y el dinero Sus amidos